¡Hola Flexers! ¿Cómo andáis? Gracias, mil gracias por estar una vez más por ahí en otro de estos vídeos sobre Amazon Flex. Este vídeo es uno de esos vídeos que nadie para de preguntar los boots, las famosas aplicaciones para agarrar bloques. Tengo más de un vídeo hablando de esto pero la gente sigue preguntando, como que la gente no busca los vídeos anteriores y yo con mucho gusto se los vuelvo a hacer porque en definitiva estamos en un nuevo año y estamos viviendo nuevas cosas con nuevos boots, nuevas aplicaciones que se prestan para ayudarnos a agarrar bloques. Como les llevo comentando en estos últimos dos o tres vídeos que les he traído he hecho un canal nuevo porque mucha gente en este canal me sigue no precisamente por Amazon Flex y los chismes que hay alrededor de esta aplicación. Hay mucha gente que sigue en este canal por Airbnb, bienes raíces, libertad financiera, consejillos económicos, cosas que yo he hecho para hoy sentirme libre económicamente. Si eres una de estas gente que me sigue por esa razón te voy a pedir visites mi nuevo canal, regálame tu suscripción. Ayúdame a crecer este nuevo canal de la manera que hemos crecido este. Vamos a convertirnos de nuevo en una comunidad grande que solamente me siga por los bienes raíces y aprende a hacer Airbnb. Te va a gustar, yo sé que estás pensando que no puedes, yo sé que estás pensando que no es lo tuyo, estás pensando mal. Date la oportunidad de hacer Airbnb, date la oportunidad de invertir en bienes raíces y crear tu futuro financiero libre económicamente. Vamos a brincar para Amazon Flex y las aplicaciones para agarrar bloques, estoy seguro que fue por lo que clickeaste este vídeo. 2022 no tiene absolutamente ninguna diferencia con 2019 cuando estas aplicaciones de delivery se hicieron famosas, cuando comenzaba la pandemia, el COVID, cuando cerraron muchísimos trabajos, cuando mucha gente se quedó sin trabajo y no les quedó de otra que trabajar en este tipo de trabajo un poco más flexible. Como por ejemplo Amazon Flex. Amazon Flex dentro de todos los que en su momento fueron extremadamente populares y aún hoy lo siguen siendo, fue uno de los que más me llamó la atención porque bueno, era Amazon. Y definitivamente no es lo mismo decir Amazon que decir Uber Eats. Amazon como que suena más, no sé, suena más rico decir si estás en un barbecue o un amigo, yo trabajo para Amazon. Eso definitivamente suena mejor que decir, ah sí, yo hago Uber. ¿Ves? Hay un poquito de diferencia. Amazon Flex definitivamente es una de esas aplicaciones que uno quiere tratar. A veces sin necesidad, pero quieres tratarlo. Pero también es una de esas aplicaciones que es muy difícil. Hay mucha gente y me da a veces hasta pena ver cómo mucha gente ha hecho de Amazon Flex su principal fuente de ingreso. Si eres uno de los que está siguiendo este canal ya por algún rato, sabrás que siempre les recomiendo a la gente que Amazon Flex, especialmente Amazon Flex, no sea tu principal fuente de ingreso. Deberías de tener algo un poco más estable. Todas estas aplicaciones, llámese Uber, llámese DoorDash, Left, todas estas aplicaciones tienen algo en común. No son seguras. Te pueden desactivar y si es tu principal fuente de ingreso, te puedes quedar sin trabajo. Y bueno, Amazon definitivamente no es la excepción. Amazon, entre otras cosas y no muy buenas, tiene el problema de los bloques. El problema de los bloques siempre ha sido un problema crónico de Amazon. Es una de esas cosas que ningún Flex está conforme por ponerle un nombre, ¿no? Siempre los comentarios son en donde yo vivo no hay bloques, no sé a qué hora salen los bloques, que poco pagan los bloques. Yo no puedo llenar mi semana de bloques. Siempre hay algo negativo con respecto a los bloques y no tiene absolutamente nada de mentira. Es muy difícil conseguir bloques para poder hacer una semana feliz monetariamente en este trabajo de Amazon Flex. Por eso existen estas famosas aplicaciones para agarrar bloques, para ayudarte a agarrar bloques. Vamos a comenzar por decir que yo sé, estoy consciente. Por favor, ahorrese el comentario que va a decir, ah, pero tú sabes que eso no se puede usar. Amazon no deja que... Yo sé todo eso. No se puede usar. Dice Amazon que es ilegal. Amazon supuestamente te pudiera cerrar la cuenta si por alguna razón se imagina que tú estás usando una aplicación que te ayude a agarrar bloques. Yo sé todo eso. Sin embargo, en ciudades como Miami, que siempre le digo, es una ciudad sobrepoblada, es una de esas ciudades donde casi hay más choferes que paquetes. Desafortunadamente, sin estas aplicaciones es un poco complicado hacer Amazon Flex. Honestamente, no sé qué porcentaje usa este tipo de aplicaciones para ayudarse un poquito. Me atrevería a asegurar que son muchísimas. En fin, hay muchas de estas aplicaciones que son gratis. No hay ninguna diferencia entre una aplicación gratis a una aplicación que te paga. Hay otra gente por ahí que yo siempre les he dicho mafia y la gente hasta se ofende, ¿eh? Pero en realidad son una mafia. Son una gente que se dedican a buscarte bloques. Uno le paga una mensualidad semanal o mensual cada 15 días y esta gente se dedica a llenarte tu calendario de bloques. Tú sencillamente le dices yo estoy disponible lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y ellos se dedican a llenarte ese espacio con bloques. Eso está muy bueno, pero no es legal. Siempre recuerden, no es legal. Están las aplicaciones pagas. Las aplicaciones pagas no son otra cosa que una aplicación que uno paga. Ya no es alguien que te busca los bloques. Eres tú el que te estás buscando los bloques, pero esta gente de cierta manera te garantizan una cierta cantidad de bloques. Entonces depende al dinero que tú les pares. Tienen diferentes programas por ponerle un nombre. Hace un tiempo atrás, en uno de mis videos, yo les recomendé Flexomatic. Flexomatic en su momento era una aplicación que me gustaba, por eso la recomendé. Luego muchísima gente me estuvo hablando un poco más de Flexomatic. Yo sinceramente la usé muy poco. A mí me pareció bastante buena, pero a mucha gente no les trabajó. Por alguna razón hasta me reclamaban a mí y yo sencillamente dejé de hablar de Flexomatic e hice un video diciendo básicamente lo mismo que les acabo de decir en este video, que ninguna de estas aplicaciones es legal. Todo esto no se puede hacer, pero todos lo hacen. Eso no lo hace que sea legal. Amazon te pudiera suspender la cuenta, te pudiera desactivar la cuenta. Si se imagina que estás usando una de estas aplicaciones, pues sí, efectivamente Amazon en sus términos legales dice que no se pueden usar este tipo de aplicaciones. Otra de las aplicaciones que también recomendé en su momento y fue la que estuve usando hasta el último día que hice Amazon Flex hace poco menos de un mes, fue Quick Touch. Quick Touch es básicamente una aplicación gratis. Tengo un video inclusive enseñando cómo bajar la aplicación, cómo instalar la aplicación y básicamente a mí me trabajó bastante bien hasta el último día. Aunque no dejo de reconocer que esta aplicación, cuando yo comencé a usarla por allá por el 2019, era definitivamente muchísimo mejor. Amazon, que como ya les dije, no quiere que usen este tipo de aplicaciones para uno ayudarse a buscar bloques, pues sencillamente le ha hecho varias actualizaciones a la aplicación, que ahora es un poco más complicado que esta aplicación trabaje con Amazon. Pero sigue trabajando, sigue haciendo su trabajo, aunque un chin más difícil. ¿Esta aplicación gratis es legal usarla? Pues no, tampoco es legal, no se puede usar absolutamente ninguna aplicación para ayudarte a buscar bloques. Sencillamente lo tienes que hacer de la manera tradicional, con el de YouTube, hasta que se te borre la huella digital o salga un bloque. En fin, esa fue la razón de este video, dejarles saber que las aplicaciones definitivamente no son legales y Flexomatic fue una aplicación que a mí me gustó muchísimo. Quick Touch, la que estuve usando hasta el último día que estuve haciendo Amazon Flex y nunca me desactivaron la cuenta, a pesar de que como les dije, es ilegal. Y bueno Flexers, mil gracias por estar ahí si llegaste hasta este punto del video y no eres uno de los suscriptores de este canal, por favor regálame tu suscripción, entérate. Ayúdame a compartir estas cosas que por ahí nadie te dice en español, muchísimo menos. Les estoy trayendo otro video también sobre Amazon Flex y mientras que se llega, cuídense.